Música Se están quemando las nubes Que se dicen mis plantas Música Música La primera vez que llevo 30 años Hemos conocido un montón de años Yo creo que son impactantes El mapa del mundo Esto es muy rico Porque el mundo de Europa Ya sea como un mundo en Europa Música El momento de la vida, la vida, la vida, el mundo, el mundo… Por ejemplo, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida… Por ejemplo, una variedad de vida, la vida y la vida… Pero ahora mismo la vida, la vida, la vida… y la contaminación y la química afecta la soberanía alimentaria y la planta de un hueco. Le sueltan polvo y el polvo se va todo al tanque de agua y está contaminado. ¿Qué podemos hacer? La manera más eficiente y barata de poder mitigar gases de efecto invernadero alrededor del mundo es plantando árboles. Y eso es lo que hacemos. La manera más eficiente y barata de poder mitigar gases de efecto invernadero y el polvo 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 y el polvo. El polvo y el polvo y el polvo y el polvo y el polvo. El polvo y el polvo y el polvo y el polvo y el polvo. El polvo y el polvo y el polvo.